Ay, ay, tra la y la la y por ahí que anda sonando y que un tal Gabán DJ Y que un tal Gabán DJ, pero aquí llegó la nota, ha nacido el Gabán Gay Ha nacido el Gabán Gay, con una rosca sabrosa que sabía fruta emere Que sabía fruta emere, yo creo que cuando lo escuchen me van a decir el rey Me van a decir el rey, este corito que viene me lo enseñó Tío Simón Ampliados con unas mezclas que se las copia algo son Que se las copia algo son, compadre Silvio Meléndez, dígame que le pasó Usted me dejó por fuera, de su tema me sacó Yo debería ser el primero, de estar en ese listón maluco De estar en ese listón, y si usted no me conoce, yo me le presento hoy Soy el propio Gabán Gay, aquí me tienen, aquí estoy Si soy, 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 si soy Ay, si soy Esta canción va dedicada a todos aquellos hombres que han decidido cambiar sus papeles y ser como yo Arpa maestro, que usted también es Hay muchos artistas criollos y hasta un animador Y hasta un animador que se las tiran de machos Y al final son como yo, y al final son como yo Pero llegando hacia el caso, esta no es la situación Esta no es la situación, hay uno que es chiquitico Nalguezapo y cabezón, y a todo el mundo le dice No mi amor, conmigo no, Eva No mi amor, conmigo no, ese gabán asesino Que se la da de matón, lo invité pa' una parranda Conmigo se emborrachó, cuando fuimos al disparo La bicha se encasquilló, pobrecito ese gabán Yo creo que es como yo Yo creo que es como yo El mismo gabán restiao, me hizo la invitación Pa' que fuera a conocer, a su finca entemplador Y cuando me vio desnudo, gritaba con emoción Ven pa' acá mi gabancito, ven pa' acá mi dulce amor Ven pa' acá pa' que juguemos Rurri, 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 ro Rurri, 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 ro Pero llegando hacia el caso, esta no es la situación Esta no es la situación Yo solamente les canto pa' defender a mi folclor Pa' defender a mi folclor Como lo hizo Domingo y el tal gabán coleador El gabán y la gabana de Héctor el trovador Y también con las gabanas voy a arreglar un problemón Porque a la reina Lucero le quito el gabán garzón Que está bien bueno Le quito el gabán garzón Para quien no me conozca, yo me les presento hoy Soy el propio gabán gay Aquí me tienen, aquí estoy Si soy, 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 si soy